Música Suenan los disparos, se migran voz y en mil grados centígrados Le dije adiós que ya estoy listo con el micro en mi mano Derribando del ring a los MCs falsos El ídolo que escribo en cada ritmo, para el hip hop yo sentí el calor Es mi labor, destinados a hacerlo crudo en cismalos Comiendo sus cartílagos, corriendo stand en mi campeón Predican flow, te gritan gol, dedicación al mi campeón Derribando pelicanos que emigran hoy de mi nación Derivados el micrófono, escribo en el mismo tono Dejaron sus frases con trases mentales letales, capaces de llegar a unir dos modos Libero en el mic, poder de mi mic, no pongo ni filtro Solo me encontré mis pensamientos y te lleno el cerebro de skin Estricto como mi amigo el rito mono, todos los ritmos tomo Me incorporo, cuando me meto a la base seguro que te incomodo Litros tomo, mientras te quito el trono, pásame el micrófono Tipos loros, no se dan cuenta que yo soy la mierda del inotor Demarpla Hollywood con mi crew Por mil clubs con big boom Aviones y omnibus Canciones que son mi luz, la cara de zombies tomb Bada en cada línea ninja Por mi school, la clara al paradigma en rimas Con virtud, longitud y coordenadas Doble golpe son de espada Por velada Corren plagas, pobres hombres no ven nada Doble nada Con el flow enorme sobre dos escalas Golpe en cara Contra el paragolpe Cuando tropezaba Suenan chacales con dones fatales Dolores la sangre en renglones Representando mar plazón Somos el hambre del pobre Mentales temblores letales Suenan el nabo y el nobe Suenan chacales con dones fatales Dolores la sangre en renglones Representando mar plazón Somos el hambre del pobre Mentales temblores letales Suenan el nabo y el nobe Estamos reservados, ves hermano, recetado, en reservados, ese nabo, no es Scorsese, parece del senado Ese vago crece y ese dado, trece veces pago, ninja sabio, jefe, piense helado, ves el deselado La ciencia exacta, traje esa carta, frecuencias altas, secuencias gangsters, mantengo la esencia intacta Somos fatales, ninjas, hables, hablen rapstars, caen, traen más tracks, el clan letal de mar Espíriticamente, líricamente, estamos libres espiritualmente, somos los pibes que estuvieron siempre Y le enseñamos a toda la gente, ahora las técnicas son una moda y lo quieren hacer por gusto del oyente Pero se olvidan que nuestra teoría les salvo la vida a todo el continente Salen delando temblores, originales, golpeando a tus zumbis virtuales, los padres mentores El abismisable recorre la barra cortándole cada redoble Origen y fin de la causa de noble, mostrando la fuerza de Marvel que sobre este beat se derraman en varias secciones Las pretensiones son altas siempre, escupiendo lírica más caliente, la corren de criminal y miran mínimamente Vuelve para Plastar, veinte, me agarran de atrás, se van a arrastrar porque nadie me estaca al frente Que vienen, hablamos de rap cuando nunca veían técnicas, latentes, salieron austrométricas, candentes, golpeando la cara de tanta gente Mezclada con Freud, ilitaba las grades de Marvel que estallan siempre Explosiones químicas saltan, entre renglones de lírica carga ardiente que pidan el payday me cago en sus críticas típicas Suenan chacales, condones fatales, dolores, la sangre en renglones, representando mar, plazón Somos el hambre del pobre, mentales, temblores letales, suenan el náhué y el nobe Suenan chacales, condones fatales, dolores, la sangre en renglones, representando mar, plazón Somos el hambre del pobre, mentales, temblores letales, suenan el náhué y el nobe Dr. Soto no nyo Blanca Chau. Chau.